Bueno, lo que pasa en esta zona, que es una de las zonas rojas, es complicado. En la plaza Alonso de Mendoza, la Pérez Velasco, San Francisco, hay gente, hay delincuentes allá que están actuando y que están atracando a las personas. ¿Ve usted a esta persona herida? Mire, tenemos otro vaso. Una persona en estado de ebriedad salió de una discoteca de la calle Genaro San Ginés. Dos sujetos desconocidos lo abordaron, lo redujeron para atracarlo. Les robaron su billetera y su celular. Yo uso mi billetera en esta cadena, me han dado un rodillazo en la cara, ahí está mi chipote, me han dado un rodillazo aquí en la Pérez. La víctima denunció que los antisociales lo interceptaron a la altura de la plaza Pérez Velasco y procedieron a golpearlo en el rostro y en la cabeza. Una vez reducido, le exigieron que les entregue sus pertenencias. Me han sacado mi billetera, me han sacado mi billetera, aquí está mi cadena, yo uso mi billetera en esta cadena. Me han sacado mi billetera, vengo a denunciar a la PTJ, no hace nada. Dos personas me han sacado la miércoles allá, me han dado un rodillazo. La persona atracada muy asustada fue corriendo hasta las oficinas de tránsito a pedir ayuda, para que los policías se movilicen y capturen a los delincuentes. Pero salió muy molesto porque no atendieron su denuncia.